y lo dice de una manera descarada porque como hablamos también la semana pasada en el momento en que en el congreso este par de senadores mostraron parte de la realidad venezolana al señalar todo este punto de la posición como socialista y al señalar que haber reconocido todo esto no fue la jugada correcta y todo lo demás hablamos de la semana pasada que venía un cambio general de proyección de qué era lo que se iba a decir de venezuela para el entendimiento por parte de la opinión pública estadounidense entonces aquí vamos en la continuidad de ese proceso ya ahora en la voz de el comandante y el director el jefe del comando sur este que es lo que está que qué es lo que se quiere decir allí cuando se le dice el problema más grave del continente el problema más grave del continente ha ido bañando el continente de esa enfermedad porque si bien cuba es el eje del problema sin la fuerza económica de venezuela sin el buen nombre de venezuela en su momento sin la proyección que tiene el país esa enfermedad como siempre fue cuba seguiría siendo esa pústula asquerosa más nada no no el cáncer esparcido de este nivel entonces la definición que hace el almirante faller es correcta en ese sentido y su preocupación hacia el socio habitual en este tipo de problemas entonces faller lo hace desde el punto de vista militar y nada más toca el socio principal tradicional donde el problema militar existe como constante entre los eeuu y rusia poco a poco se abrirá también la discusión del problema por este caso por penetración económica de china y se la opinión pública norteamericana podrá identificar el problema chino también con el problema venezolano y así poco a poco se va a ir comprendiendo más adelante ya con la llegada de abranse como enviado especial para irán y cuando abranse empiece a conversar se podrá terminar de ver ante el mundo el proceso fundamentalista también la penetración en venezuela cada uno de los puntos quedarán identificados esperemos que en un tiempo relativamente corto frente a la realidad de lo que necesita venezuela que se entienda su realidad sobre todo que la entienda de una manera más clara el senado próximo la cámara de diputadas próximo que tendrá a los eeuu después de la elección que quede fresco ese entendimiento de momento de la toma de decisiones con respecto a venezuela también dijo que el sistema de inteligencia de maduro está tomado por cuba desde el inicio que la construcción de esta rueda que desde Chávez estrangula la democracia es alarmante y que la influencia rusa está al frente de mantener a maduro en el poder con todas las letras para que no queden dudas sí, sí, y no es novedad eso no puede sorprender a nadie igual que cuando la gente nada más acusaba a Cuba de lo que estaba sucediendo en Venezuela es como si Cuba se gobernara entonces no entienden cómo funciona la estructura revolucionaria y no entienden la importancia de estos dos motores gigantescos que son Rusia y China dentro del cáncer de este tipo de procesos en estos países y ahora el agregado, como siempre insistimos, las revoluciones no son huérfanas el agregado del protagonismo del fundamentalismo islámico en este proceso revolucionario por eso, teniendo en cuenta esa realidad es que yo hice aquella definición un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista hoy la foto está clarita sí, 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 y lo venís diciendo hace rato no se te ocurrió o sea no, 1998 un par de meses antes de que Chávez ganara era evidente hacia dónde iba si uno entendía la política nacional si uno entendía lo que va a ver Venezuela si uno entendía lo que estaba sucediendo en Medio Oriente si uno entendía el renacer socialista la junta de Chávez, la visita de Chávez a La Habana la visita de Chávez a Argentina los contactos con Ceresoles la estructura que venía por debajo de lo que había sido una serie de contactos adicionales lo de la AMI una cantidad de cosas que fueron zampicando el entorno de Chávez y entendía la realidad económica la posición de un tipo como el chacal si uno entendía cada uno de esos ejes como eso alimentaba al proceso revolucionario que Chávez ofrecía no sacar esa conclusión estudiándolo es difícil la producción de petróleo sigue al nivel de 1934 339.000 barriles por día 1934 en los comienzos sí, bueno, estamos hablando de la fecha donde se empezaron a abrir pozos en el país el chavismo es un proceso como todo proceso revolucionario es un proceso para generar una involución a la sociedad todo proceso socialista animaliza todo proceso revolucionario genera un retroceso tribal vienen esas ideas de comunas vienen esas ideas de cocina leña muele el país en tu casa siembra un conuco eso es común en el socialismo es natural en el socialismo porque el enemigo es la civilización por lo tanto tienes que llevar todo en un formato de retroceso porque cuando el comunista promedio socialista vamos a ponerlo cuando el progresista promedio se queja del consumismo desde su iPhone lo que te va diciendo es que poco a poco vas a tener que cocinar con leña siempre lo mismo así de simple justo ahora buscando noticias el Vaticano tiene una noticia muy interesante de los europeos piden participar de forma masiva en las elecciones de diciembre Eso es lo que hablábamos hace rato. Eso es increíble el daño que está haciendo la Iglesia con ese mensaje, la conferencia episcopal y el Vaticano con ese mensaje. Es realmente impresionante, es una cosa que da vergüenza. Pero que esa misma noticia la ponga en la página del Vaticano es muy fuerte. Claro, es la línea que le interesa a la revolución. Bergoglio siendo parte y cumplidora de la misma, le da promoción. No, 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 sí. Bergoglio obviamente que está con la revolución, es uno más de todo este gran enfambre comunista. Sin duda. Si me hago cargo, digo. Es un partido demócrata. Izquierda pura y dura. Una persona me preguntó por qué no le está pasando esto, por qué no pusieron a la esposa de Obama, que eso sí hubiese sido interesante, porque todo el mundo tiene miedo de que Biden se va a morir a mitad del camino, y entonces tendría que venir la esposa de Obama a completar el periodo y todo lo demás. Y yo respondí lo que esto es una especulación, pero la especulación política es el eje de estas cosas para poder aclarar estos puntos. El nombramiento de Biden, la selección propia de Biden, y ahora la selección de Kamala Harris para esta posición, viene a certificar el hecho de que el partido demócrata entiende que no puede ganarle a Trump. Entonces no van a quemar a nadie. Biden es un cadáver andante y Kamala Harris es un relleno que viene a identificar cuál es la ruta formal del partido demócrata mañana. Izquierda pura y dura. Pero es algo totalmente desechable. Tú no puedes quemar a la esposa de Obama, que puede ser tu candidata en el 2004, cuando puedas ganarle algo que no sea Trump. Pero ellos están absolutamente conscientes de que no le pueden ganar a Trump. Ellos lo único que quieren hacer hoy es intentar conservar la Cámara de Diputados. Ellos tienen que forzar a que exista cada vez mayor votación por correo para poder hacer cualquier cantidad de cosas oscuras que no se pudiesen hacer frente al voto directo. Y buscar conservar, evitar que Trump gane por voto popular, no solo por el Congreso Electoral, e intentar evitar el proceso a nivel de la Cámara de Diputados. Pero ellos están tan absolutamente conscientes de que no van a ganar que hicieron esto. Hicieron algo absolutamente desechable y a Biden, que todo el mundo sabe que no culminaría en el primer año de ejercicio. Bueno, entonces, esa es la gracia. La apuesta, esta mujer ya dejaba esos dos mensajes. Se certifica que el partido no está interesado, entiende que no puede ganar, y se enmarca con el futuro del Partido Demócrata. Izquierda pura y dura. Sí, no, aparte ya dijo ya desde hace tiempo que quiere una transición pacífica en Venezuela, que buscaría el estatus de protección temporal para los migrantes venezolanos. Y más, y más, y más, y más. Y lamentablemente, no hay mucho venezolano vota demócrata. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque ellos se llevaron el cáncer, el cáncer que huyeron de aquí, se fueron y se lo llevan para allá. ¿Por qué? Porque aquí no se le quiso entender que este proceso es socialista. Porque la gran mayoría del venezolano que huyó, siguió creyendo que aquí nada más está huyendo de una partida de criminales, no que está huyendo de un proceso socialista para la instauración de una tiranía comunista. No lo entienden ni son capaces de entenderlo. Este, también, volviendo a los Estados Unidos, hoy hay que felicitar, sin duda, al presidente Trump, hay que felicitar a Yetan Yahu, hay que felicitar al presidente Saudí, hay que felicitar a Iván Callao, su esposo, por el trabajo de ella, es lo que hizo esta realidad, este acuerdo entre Arabia Saudita e Israel. Hoy es un día memorable para la historia del Medio Oriente. Hoy es un día de volver a Cataniafal, suscrito,ière de la pande y mostraré el presidente de前 1700でした. Hoy es uno que es ese45照, el número 6 ayer, huele a los Estados Unidos, siempre cтоi que términos de la historia delengo, pienso que upholda este hombre y con nosotros mucho más que Calmando. Gracias.